Para operar un montacargas, hombre sentado de la marca Clark De lado derecho tenemos lo que es la llave encendido De lado derecho tenemos dos palancas La primer palanca es para la elevación de las cuchillas La segunda palanca es para la elevación del master La segunda palanca es para la elevación del master De lado izquierdo tenemos dos palancas La primera es para la tracción directa y reversa Y la segunda palanca es para meter los cambios, que son tres cambios También de lado izquierdo tenemos lo que es el switch del aire Metemos, presionamos el freno, metemos directa La segunda palanca es para el centro de la frente Dos, tres La segunda palanca es para el centro de la frente Del lado derecho tenemos para un switch para lo que es la alarma. Tenemos un switch del lado derecho que es para los faros delanteros. Tenemos la torreta. Del lado derecho del volante tenemos el claxon. Para apagar el equipo quitamos el aire, quitamos la llave. Del lado derecho tenemos una palanca que es el ahogador y quitamos la llave. Gracias por ver el video.